Bienvenidos a su programa Economía para Todos versión digital, su espacio económico y financiero de Panamá. Les saluda Carolina Aguilera. Iniciamos de inmediato. En la declaración de cierre de su visita a Panamá, el Fondo Monetario Internacional indicó que las perspectivas de crecimiento del país son favorables y la economía será una de las más dinámicas de la región. De acuerdo con las proyecciones del FMI, la economía crecerá 5.1% y cerca del 5.5% en el mediano plazo, con el apoyo del canal ampliado y las proyecciones de inversión. El gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, firmaron dos acuerdos de préstamos por 245 millones de dólares para financiar proyectos de aguas residuales en las comunidades de Burunga, el distrito de Arreiján Cabecera y la construcción del primer Instituto de Educación Técnica y Superior en Panamá Este. Un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reveló que los sectores servicios, construcción y agricultura absorben el 71% de la fuerza laboral panameña. El documento titulado Análisis Estructural de la Economía Panameña, el mercado laboral fue presentado en conferencia de prensa en el Ministerio de Economía y Finanzas por los especialistas de Cepal, Rodolfo Mincer y Ramón Padilla. El Ministerio de Economía y Finanzas recibió a cientos de visitantes en su pabellón durante la 62ª versión de la Feria Internacional de San José de David, quienes observaron un resumen de los logros alineados al Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, la Inversión Social 2017 para Chiriquí. El pabellón fue visitado por el Presidente de la República, Juan Carlos Varela, la Viceministra de Finanzas, Eida Varela de Chinchilla, directores nacionales, regionales y colaboradores de todo el país. El Ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia y la Viceministra de Finanzas, Eida Varela de Chinchilla, asistieron en representación del Presidente de la República, Juan Carlos Varela, a la presentación de los resultados y desempeño del Sistema Bancario Nacional 2016. Y para concluir, una propuesta para revisar y diversificar la Plataforma de Servicios Financieros de Panamá a través de una consultoría que evalúa 11 nuevos proyectos presentó el MEF ante la prensa extranjera, un proyecto que se trabaja desde 2016 que implicará cambios en algunos casos legislativos y de cultura en los negocios. Tuvimos un desayuno con agentes corresponsales internacionales explicándoles el proceso que estamos llevando en el MEF de revisar nuestra oferta de servicios financieros en el país. En esa revisión estamos viendo desde banca privada hasta el sector de valores, el sector legal, el sector bancario y obviamente el regulatorio. Lo que queremos es potenciar nuestra oferta, ofrecer diferentes servicios hacia los extranjeros, hacia nuestros clientes. En el extranjero principalmente, aquellos latinoamericanos que tradicionalmente venían y los otros internacionales que quieren usar Panamá como puerta de entrada al mercado latinoamericano. Creo que ha sido un conversatorio bastante amplio, donde todos los periodistas tuvieron la oportunidad de hacer preguntas y respuestas y esperamos poder tener más de estas reuniones con otros sectores de la sociedad. Y hasta aquí su edición semanal de Economía para Todos, versión digital. Les acompañó Carolina Aguilera. Gracias por su sintonía y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima edición.